Hola niños y niñas, papás y mamás, soy el abuelito riguey de Huayco Títeres Y hoy día traigo un gran invitado A ver, ¿qué invitado trae hoy día? A un músico De nuevo otro músico, un guitarrista No, un bajista No ¿A quién trajo abuelito hoy día? Nunca lo va a creer Ya, pues Música A ver No Escuche ¡Ay, no lo puedo soportar! ¡Sí! ¡Venga, hijo! ¡Con ustedes, Freddy Mercurio! ¡Skidwalks barely down the street with the brim pulled way down low! Ain't no sign but the sign of speed, machine guns ready to go! ¡Skid! ¡Nadie supera a Freddy Mercuriy! ¡Skid! 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 Gracias por ver el video.